Volví a volar y conocí la soledad Por el amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella, una señal A ser mi sueño que la vida, una señal Volví a volar y conocí la soledad Quiero saber cómo es que siente una mujer Mi corazón aguanta más La soledad Volví a volar y conocí la soledad Estoy aquí con la frase Volví a volar y conocí la soledad ¡Bravo! 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 Quise volar y conocí la soledad Y al amor sin entregar, sin esperar Solo otra vez Solo otra vez No sé vivir Solo otra vez ¡Sinamos! 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 No quiero entrar tan solo a una vez y la voz.